Música 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 Tenemos que hacer la safra y después viene el campeonato. Música 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 Tenemos un tiempo que nos dan el trabajo para entrenar y para jugar, es decir que es doble trabajar y jugar también. Empiezan los campeonatos de base hasta la nacional donde juegan todas las provincias, el campeón de cada provincia. Cuando empieza esta etapa ya nos dan licencia administrativa, es decir que no se trabaja, es entrenar. Música 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 El gol es pasión aquí en Cuba y a nuestros trabajadores les gusta jugar las mejores. Contamos con una gran afición, una liga que se inauguró hace muchos años. Las atenciones a los peloteros son bastante buenas, la liga está bien organizada. También hay jugadores jóvenes que empiezan jugando en esta liga y después se incorporan a la serie nacional porque tienen la calidad de vida para estar en la serie nacional. Música 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 Música